Música Vengan a bailar con mi guaguacón Vengan a gozar, cuero y mi tambor Yo quiero que todos escuchen lo que yo les traigo aquí Y para que no se embruje, el quinto pa' ti, pa' mí Vengan a bailar con mi guaguacón Vengan a gozar, cuero y mi tambor Y ahora llaman los cueros, el quinto bombo y timbal Y para que todos gocen, el quinto va a replicar Música Mi guaguacón, con mi tambor El quinto me está llamando, quiero gozar este guaguacón Guaguacón, mi guaguacón, con mi tambor Los rumberos ya están gozando y vienen bailando Mi guaguacón, mi guaguacón, con mi tambor Mi guaguacón, con mi guaguacón, con mi guaguacón Música 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 Música